Echar a un lado todo aquello que te traía como adulto y como pensamiento, como intelecto y empezar a recibir lo que Dios tiene a partir de hoy para ti. Diga conmigo, necesito un encuentro urgente. Denle un aplauso al Rey, por favor. ¡Jaleluya! Con fuerza, iglesia. Asimismo, el Espíritu Santo traía a mi corazón algunos hechos o acontecimientos históricos de algunas personas que necesitaron un encuentro en su vida, por supuesto. Ya hablé de mí. Pude venir ahorita renovado a través de este encuentro que recibí en Casa de Dios Guatemala. Y que lo recibí cuando me quité mis rayas y abrí mi corazón como un niño, como un nuevo creyente. Y le dije, bueno, señor, si me traes aquí para recibir, abro mi corazón y no por el costo del pasaje, sino porque quería recibir. Algunos dicen, no, vine de tan lejos a nada. No, no necesaria es tu inversión financiera, más que tu corazón. ¿Cuántos me entienden? Pero si así sucedió conmigo, y usted todavía no está de acuerdo en que debe tener un encuentro teniendo 18 años de trayectoria, teniendo 18 años alcanzando retos, metas, logros, éxitos, porque creo que ahora es que me falta para alcanzar éxitos. Y bueno, primeramente Dios que me dé fuerza y me ayude y me mantenga firme en el nombre de Jesús. Puedo llegar a alcanzar lo que Él quiere en la vida mía, de mi equipo de trabajo, de mi familia, y también de todo aquel que nos puede seguir a través de Casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, lo recibió usted. Entonces, vamos a verlo bíblicamente. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 5. La palabra éxodo significa salida. No quiero que la vaya a decir a su suegra si la ve. Tú si eres bien éxodo, no. Respete, por favor. No dije salía, sino salida. Dice Éxodo capítulo 5. Ay, me acordé de un chiste de la suegra. Vieron en una tumba de la suegra, el tipo se murió la suegra, hermano, y le mandó a hacer la mamá de los trabajos, como decimos aquí en Lara, Venezuela. Pero tenía una escritura muy preciosa que decía, aquí descansa mi linda y hermosa suegra. Y abajo decía, y en la casa descansamos todos. Qué bendición, ¿verdad? Ahí está en paz, está descansando en paz. Éxodo capítulo 5, verso 3, dice así su palabra. Vamos a leerlo desde el 1 para que usted entienda bien lo que le quiero enseñar. Después Moisés y Aarón, los libres escogidos por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Escúchame, iglesia. Escúchame, querido amigo. En un encuentro con Dios, usted puede ser libre de la esclavitud. En un encuentro cara a cara con Dios, usted puede ser libre de la amargura, del rencor, del resentimiento. Lo dije aquí y lo puede ver ya en internet porque sí está un breve testimonio de lo que hizo el modelo de Jesús en nosotros. Es que nosotros como pastores recibimos agravio de muchas personas. Nosotros como pastores recibimos señalaciones o nos señalan, recibimos molestia de otras personas hacia nosotros. Y por supuesto, nosotros somos seres humanos y sentimos y también nos herimos, hermano. O sea, una de las cosas que hizo el modelo de Jesús en mi vida y ese encuentro cara a cara con Dios es que sanó mi corazón. Lo libró en el nombre de Jesús. Amén. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron a Jehová, y le dijeron a Faraón, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, pero bueno, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, diga conmigo, necesito encontrarme con Dios. Nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros peste o espada. Número uno, el primero que no quiere que salgas a un encuentro con Dios es Faraón. Faraón representa a Satanás, Faraón representa el enemigo, Faraón representa aquel que quiere oprimir al pueblo de Dios para que no disfrute lo que Dios tiene para su pueblo. No sé cuántos me entienden. Sí, él es el primero que se opone. Luego dice él que si no van al encuentro le dice Moisés en el desierto puede venir espada o maldición sobre ellos, muerte y la muerte viene en la vida de una persona cuando no se arrepiente, cuando no entiende que viene trayendo maldiciones generación en generación, cuando no entiende que necesita verse cara a cara con Dios para bendecirle y para libertarlo en el nombre de Jesús. Ahora, nótese que el que fue a Faraón fue Moisés y si usted puede leer unos capítulos anteriores Moisés tuvo su encuentro cara a cara con Dios. Moisés, todos los conocen, a ver, ¿cuántos conocen a Moisés? Ah, bueno, aquí hay unos que estuvieron con Moisés de veces bien viejos, pero usted no lo conoce, usted ha oído de Moisés. Ah, no, es que era el primo mío que se llama Moisés. No, estamos hablando de Moisés el de la Biblia. Nadie lo conoce, solamente tenemos referencias de él. Y en sus referencias dice la Biblia que él a veces agarraba unas rabiecitas, claro, no era que se ponía tan bravo y le provocaba a matar gente, pero no era que se ponía del otro mundo. Y escúchame, fue Moisés quien fue a Faraón porque tenía autoridad. Y escúchame, puede ser que uno de ustedes represente un pequeño Moisés y así te dice el Señor en esta mañana, no te puedo dar lo que me estás pidiendo, no te puedo dar lo que quieres ni delegarte la autoridad que quiero poner sobre ti si primero no vas a un encuentro conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Es por eso que nos ha alcanzado el éxito que quieres porque el éxito está destinado para ti. El éxito está destinado para la creación de Dios. Según la Biblia yo soy creación de Dios, yo no salgo del mono. Miren, voltea el que está solo y le diga la mano, usted es muy bonito para parecerse un mono, ¿verdad? ¿Sí o no? Moisés tuvo que ir a su encuentro con Dios y ahí en su encuentro pudo hablar con Dios y decirle, bueno Señor, yo no es que me pongo tan bravo pero es que mi rabiecita me provoca meter puñalas pues ¿qué hago yo? Pero dice la Biblia que él mató y matando agarró al muerto y lo cubrió con arena, lo tapó y salió gracias Señor por habernos traído aquí. ¿Sí o no? Pero seguía siendo el mismo Moisés, seguía siendo el mismo Naamán por fuera imponente, bien vestido pero por dentro lleno de lepra, lleno de vendas y supurando y oliendo mal como cualquier pecador. Necesitamos ir a un encuentro urgente no porque lo digo yo sino porque lo dice el Espíritu de Dios. Ahora que con mis experiencias he logrado alcanzar éxito en mis encuentros con Dios y con las experiencias que Dios ha tenido con mucha gente ha llegado a alcanzar el éxito así también puede suceder con usted en este precioso día. Puede que lo estoy viendo de noche o de día. ¿Cuánto dicen amén? Faraón no quiere que tú vayas pero si tú quieres ir más fuerte es el que está contigo que Faraón. Aleluya. Oh, gloria. mire como dice Éxodo 8 28 una situación difícil porque es que el pueblo quería ser libre el pueblo estaba haciendo ladrillos y ladrillos y ladrillos y ladrillos dice la Biblia que Faraón que representa el enemigo para que el pueblo se les olvidara que iba a ir a encuentro les puso más trabajo y como a Satanás siempre le sale el tiro por la culata mientras más trabajo mientras más consecuencias difíciles mientras más pruebas no es verdad que es más que buscamos a Dios entonces el tonto le salió el tiro por la culata porque puso el doble de trabajo el doble de presión y cuando hay doble de trabajo doble de presión doble de prueba es cuando más buscamos a Dios todos los que están aquí empezando por mí buscamos a Dios no en el momento más rico de nuestra vida no buscamos a Dios cuando teníamos los mejores empleos cuando disfrutábamos cuando la esposa estaba jovencita cuando teníamos tremenda casa no empezamos a buscar a Dios cuando en más droga estábamos metidos empezamos a buscar a Dios cuando no teníamos trabajo empezamos a buscar a Dios en medio de la enfermedad empezamos a buscar a Dios cuando Satanás apretó sobre nuestras vidas y eso sucedió aquí y como Satanás siempre escúchame mamá que me estás viendo si tu hijo está en droga manténgase firme porque pronto vendrá a la casa de Dios gracias a Dios gracias a Dios